Tu gobierno informa que para fortalecer la imagen urbana de la cabecera municipal, se llevó a cabo el mantenimiento al bulevar a lo cual se pintaron las guarniciones, se limpió el camellón, se cambiaron las lámparas y se concluyó con todo el alumbrado de la entrada a la ciudad y de la Y. Se pintó la glorieta de la Y y el zócalo del Ticui, donde también se limpió el casco de la fábrica, se llevó a cabo la limpieza del panteón municipal, se han retirado más de 10 basureros clandestinos en nuestro municipio, construyendo el futuro con soluciones claras.